Sin llano, sin así, sin tal vez, sin siéntate y te callar Sin dolor, sin curar, singular, sintiéndome en el agua Sin mirar, sin cerrar, sin dejar, sinceramente, exacta Si la vida es así, también yo sin la venia la viví Si la vida es así, también yo sin la venia la viví Gracias por ver el video Gracias por ver el video